¿Cómo resultó trasquilado Germán Martínez por el mismísimo Ciro Gómez Leiva? Ahora hay fachos que están criticando a Ciro. Nomás falta que digan que ya se vendió al gobierno. No te sé mi sarcasmo. Ve ahí, escuche. Yo a la oposición, yo les diría eficacia, señores. Ya dejen de hablar para sí mismos, ya dejen de regodearse ustedes también en el espejo de que son una oposición valiente, eficacia. Si pierden, dentro de dos meses y medio, a volar. Y perder es una derrota abrumadora. Perder es no alcanzar la mayoría, por ejemplo, en el Congreso. Pero siento que se están hablando ustedes mismos, Germán. Siento que se están hablando ustedes mismos. Pues no. Si pides eficacia, resultados. Resultados. Pues no. No, no bellos discursos. Pues no. Ay, mamacita. Qué fuerte. Ciro Gómez Leiva con Germán Martínez, pero creo que hoy puedo decir. Sí, grábenme. Estoy de acuerdo con Ciro. Y qué tunda le puso a Germán Martínez que. Tartamudeó. No supo ni qué decir, mi querido Toño. Porque si están acostumbrados. Mira, esa es la razón por la cual muy de vez en cuando nos dan entrevistas a quien sin censura. Por eso tuvimos un par de veces a Lili Telles, porque está acostumbrada a que vaya a los medios de comunicación, se haga la graciosita, lea los prompters, lea sus notas y ya con eso ya la hizo. Pero tan pronto tú comenzaste a cuestionarla como verdaderamente se le debe cuestionar a una persona en un verdadero medio de periodismo libre e independiente y ya no quiso regresar. Pasó lo mismo con Kenia López Rabadán, etcétera, 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 etcétera. Estos sujetos están acostumbrados a ir ahí a los medios corporativos y chayoteriles o yo les llamo virreinales. No sé si ya te diste cuenta que que publican hoy en sus portadas, porque te platicamos de eso y además de todo virreinales a que les hagan pues una una serie de ceremonias y les digan bienvenido señor senador Germán Martínez. Usted nunca ha sido un traidor. ¿Qué es lo que nos puede decir sobre la jornada electoral? ¿Verdad que va a perder López? Y este le va a decir sí, va a perder López. Ya tenemos aquí vislumbrado todos nosotros que somos los expertos encima de nuestro ladrillito. Y bueno, yo más bien lo que veo en Ciro Gómez Leiva no es una crítica per se, sino a desesperación ante ante la infamia en la que incurre esa oposición, a la que él también representa una desesperación de que efectivamente no están teniendo ni eficacia ni resultados y que se les acabó el 20, se les acabó el chayote. O sea, ¿cuánta gente no ha dejado de ver o escuchar a la Cueva de los Malandros Radio Fórmula? ¿Cuánta gente no ha dejado de ver y escuchar a Ciro Gómez Leiva en Grupo Imagen por las noches? ¿Cuánta gente no lo considera parte de este aparato conservador infame específicamente porque se la pasa defendiendo a los a los indefendibles el tipo? ¿No? Ahora yo lo veo desesperado. Yo veo así de a ver, así como como lo hizo en su momento López Dóriga, así de trata de decirles despierten. Necesitamos que actúen, necesitamos que nos den eficacia, necesitamos que nos den resultados. No los están dando, nos van a volver a ganar como nos ganaron en dos mil dieciocho. Y por eso es que tienes a traidor setes como Germán Martínez, que se cree muy inteligente, pues no dispuestos a poder responder en algún tipo de debate. Mira, no es que me caiga bien Noroña, ¿eh? Pero, ¿te acuerdas cuando lo invitaron a este foro ahí en la Cueva de los Malandros? No, fue en el Heraldo, fue en el Heraldo para, sin saber que se iba a confrontar y con Kenia López Rabadá, ni otra señora que ya iban preparadas. Bueno, pues no sabían con quién se metían y este cuate, pues sí, Noroña sí llegó, no llegó preparado, pero ya estaba. Y él sí les pudo responder de bote pronto. Cuando tenemos a alguien como Germán Martínez, bueno, pues va a tener que tartamudear tanto y cantinfriar tanto como Margarita Zavala. Nada más pregunto, ¿no te cae bien Noroña? Oh, sí. Ah, es que dijiste, no es que me caiga bien Noroña, dije yo, ah, cabrón. No es que me caiga bien o mal, o sea, no es que me caiga, no, no, no es que le esté yo. No es porque te caiga bien, pues. No es que, no. Digo, se va a enojar el diputado. No, 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 y sí me cae bien, la verdad, ¿no? Pero a lo que me refiero es que no es que quiera yo rendirle pleitesía a Noroña como le rinden pleitesía hoy los medios de comunicación corporativos al rey de España. No sé si ya viste eso, Vicente. De hecho, te invitaría a que le pidiéramos a don David que nos rabe porque, híjole, está muy cabrón. Está muy, muy, muy cabrón. Yo sigo indignado. No, pero, 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 you are the boss. Tú.